Bueno, aquí desde el Congreso acaba de producirse una concentración en contra de la ley de la eutanasia. Saludo a todos los amigos de Actúa Familia. Como sabéis, esta ley, en caso de ser aprobada, va a suponer un desastre para nuestro derecho y para nuestra medicina. Los médicos, en lugar de curarnos y aliviar nuestro dolor, pueden estar obligados a matarnos si llega el caso. Y esto es terrible. Y además de esto, no existe el derecho a matar. En todo caso existirá el derecho a vivir. Esperemos que la iniciativa no salga y si sale, que tengamos la memoria para poder revocarla en la siguiente legislatura.